Hola a todos, soy Dulce. Hoy les voy a enseñar cómo se hacen las letras del abicelario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Correcto. Ahora decinos cuáles son esas letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Estas son las letras del abicelario que me aprendí. Aquí están las letras del mayúscula. Ya me tengo que ir. En el próximo video vamos a continuar con este tema. Entonces, ¡Dos de enseñar!